Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspician este programa. Uplus Group, inversiones inmobiliarias. Es un holding de inversiones que aglutina empresas de desarrollo, management, bienes raíces, hotelería, gastronomía y home deco, generando nuevos y rentables negocios. Oficinas en Miami, Atlanta, Orlando y Detroit. www.uplusgroup.com Info arroba uplusgroup.com Teléfono en Buenos Aires, 5258-7272. Uplus Group, inversiones garantizadas. Centro de Innovación y Creación de Empresas de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Fibra, Obras y Servicios SRL. Somos una empresa constructora dedicada a brindar servicios de mantenimiento edilicio, ejecución de obras eléctricas y civiles de distinta naturaleza, envergadura y complejidad. Atendemos al sector corporativo y público en toda la región. www.fibracons.com.ar Info arroba fibracons.com.ar 4373-1995 4372-0041 Electricidad Areve SRL Casa Central, Diamante 1346 Teléfono 4371-0210 Sucursal, Avenida Poyerredón 1130 Teléfono 4961-9777 www.electricidadareve.com.ar Yo elijo Dufour, dice Luciano Castro Underwear, boxers y slips en sus nuevos colores y diseños y los clásicos colores siempre vigentes Dufour, medias, boxer, boxers largos, pijamas y camisetas Una marca para grandes y chicos Instagram, arroba Cocot Dufour Facebook, Cocot and Dufour www.cocot.com.ar Un mundo lleno de desafíos y oportunidades Un nuevo canal de encuentro para emprendedores Aquí comienza Pasión Emprendedora Con la conducción de Fernando Origián y Leo Moum Buen día, bienvenidos, esto es Pasión Emprendedora Como todos los miércoles a las 10 de la mañana Agarra a este periodo de 6 meses que nos toca vivir Bueno Pero más contento aún ¿Por qué? Porque hoy es nuestro programa número 70 Vamos todavía ¿Y qué significa la numerología, la cabalá y todo eso? Es un 7 Es un 7 es el número divino El divino, ¿no? Bueno El número divino Es el número 7, el número divino Y 70 programas juntos 70 programas ¿Quién lo hubiera dicho? Vos no lo pensabas Yo no lo pensé ¿Cuánto pensabas que íbamos a durar? 30 ¿En serio? Ni siquiera un año, 6 meses Ni siquiera una de 6 meses Iba a ser una 70 programas ¿Viste? En esta nueva casa Sí ¿Le trajiste unos regalitos a Julia y compañía? Me gusta esto que le trajiste a ella ¿Esto es la semana de la dulzura todavía? Porque te tenía que dar como 18 besos me parece Sí Ah, sí cualquiera, ¿no? Esto es para... Él es un dulce Y bueno ¿Qué quiso decir? Y bueno Vos sos un dulce, yo no No, no te pongas celoso Esto es para... Esto es... Simplemente para demostrar En los afectos y el amor Se demuestra en la vida En la vida Todo se demuestra Con hechos Con hechos Por supuesto Con hechos Y bueno, en eso estamos En eso estamos Bueno Antes de toda esta introducción melosa ¿Qué hiciste? ¿Ibas a hablar de 6 meses? 6 meses Sí Vamos a arrancar por ahí Yo los invito O los invitamos, mejor dicho Me leo Es el conductor El programa Que tenemos los domingos En weekend Que son los domingos a las 13 horas En el canal metro Y los lunes 13.30 Porque ya van 3 o 4 programas Que venimos hablando De este tema De la crisis Esta semana Va a ser Ventas en tiempos de crisis Fue oficinanzas En tiempos de crisis En el capítulo pasado Este programa Que sería nuestro programa Número 20 Este Vamos a hablar de ese tema Les ¿Por qué digo? Porque Negarla Es como tapar el sol Con la mano Y trabajar en ella Es el único camino Que tenemos El único camino Que tenemos Verdaderamente hoy Es Cómo vamos a enfrentar Los emprendedores Y las pymes Este periodo Dificilísimo Que nos toca vivir Y les digo No importa el acuerdo Con los gobernadores Si el PJ Tiene 10, 4, 20 Representantes No importa Lo que acuerde El Senado Con el aborto Estoy de acuerdo Con el aborto Lo digo abiertamente Cada uno con su cuerpo Cada lo que quiera Lo que digo muy claro Es que nosotros Tenemos que levantarnos Todas las mañanas Los emprendedores Y tenemos que trabajar Y tenemos que Sostener nuestra vida Sostener nuestra familia Y si elegimos Este camino De ser emprendedores En este momento Va a ser mucho más difícil Para no ser Pesorativo Va a ser complicado Entonces Es momento de hacer Bien los deberes Porque hay oportunidades Van a ser 6 meses Casi Casi parecidos A otros 6 meses Como El final Del plan primavera Como El final De hueve De frente al ministerio De economía En el 82 Van a ser Casi los 6 meses Previos al 2001 Si no Bajo mi postura Mi lectura Este es un 2001 Con fondo monetario Pero no hay que asustarse Porque el susto Es inconducente Y el susto Lo único que genera A esta altura Es parálisis El emprendedor No puede estar paralizado Tiene que estar Verdaderamente conectado Con su emprendimiento Saber que si se tiene Que vender Una torta Una heladera Una pizza O un café En esta manzana Tiene que ser La mía Vamos a hablar De tortas Este fin de semana Es a matar A matar o morir Este semestre Es a matar o morir Pero no a matarse Ni a matar Con otro emprendedor Ni a matarse Entre ustedes Ni matarse Ustedes Es un momento De mucha reflexión De que estamos Haciendo Lo dijimos En varios programas Que estamos Haciendo bien Y que estamos Haciendo mal Que estamos Haciendo bien Significa Potenciar En donde tengo La rentabilidad Donde tengo La rotación No distraerme Con productos Que no generan Venta No distraerme Con productos Que no son rentables Y focalizarme Porque hay que Pasar Como dijo Un gran filósofo Un gran filósofo Economista Hay que pasar El invierno Bueno Yo le digo Hay que pasar El invierno La primavera Y el verano El plan primavera También tenemos Todo Si hacemos Un repaso De todos los planes Por lo que pasó En la Argentina La verdad Que tenemos Una larga lista Para rememorar Bueno A ver Entonces Tenemos que pensar Focalizarnos En las ventas Como vos bien decís Y no distraernos En nimiedades No No distraernos En realidad Tenemos que estar Concentrados Hay que estar focalizados Hay que estar focalizados Y yo les pido Que participen De cada evento Que haya Que vayan Y conecten Con gente Conexión abierta Que vayan Y conecten Con otros Emprendedores Por ejemplo Hoy van a ver Mujeres emprendedoras Se dan cuenta Que cada vez Tenemos Más mujeres Emprendedoras Que hombres Emprendedoras En el programa Mujeres emprendedoras El 18 El 7 En ASEA Busquen ASEA Asociación de Emprendedores De la Argentina El 18 El 7 El 18 El 18 El 18 Va a haber Va a haber Un evento Importante Para ir Todos los meses Tienen un evento Este mes Tienen este evento Traten de vincularse Con el ecosistema Traten de ver A quien le venden Traten de ver Cómo se Cómo se vinculan Cómo generan venta Cómo venden Lo que no se vende Cómo sacan del inventario Lo que no va más Traten de renovarse Es momento De renovación No es momento De guardarse Es todo lo contrario De lo que uno piensa Uno piensa El invierno Se achica Se guarda No En este momento Donde más hay que combatir Donde más hay que trabajar Donde más profesional Hay que ser Es el momento Donde salen Verdaderamente Los gladiadores O gladiadoras De esta bandera Que nosotros trabajamos Fuertemente Que es el emprendedorismo Fer, te voy a hacer Una consulta A ver si alguno Da un servicio O vende algún tipo De producto Manufactura Lo que sea En estos momentos Digo Es momento De negociar No sé Estás en estos Seis meses Que decís Que hay que Sostener El rumbo del barco Digamos Para que No entre agua Ni por vapor Ni por prueba Por ningún lado Digo Si de alguna forma Te piden un descuento Te piden bajar El precio De tu servicio Te tenés que enojar Te tenés que ofender Lo mío vale Defender la ultranza O tenés que Generar Ese vínculo Y tratar de no Perder La mayor cantidad Voy a hacer Voy a hacer Algo que voy a decir Algo que voy a decir El domingo Pero lo voy a adelantar En este medio Lo más difícil Para conseguir En este periodo Es un cliente Nosotros pagamos Muchas veces Para tener un cliente Como pagamos Publicidad Estamos en un shopping En un local Con mucho tráfico En un local Parado Frente Frente A una parada De colectivo Estamos Le pagamos A Mercado Libre 11, 12, 13% De comisión Para que nos derive El flujo De tráfico Que ellos generan Es más También a veces Financia las ventas Financiamos las ventas De movida En la Argentina Y financiamos Las compras De movida En la Argentina No es momento Para perder clientes Es momento Para sincerarse Con los clientes Y armar alianzas Es muy posible Que si el cliente O está apretado Verdaderamente O el cliente Quiere Y tiene más poder Que vos Te aprete Hay que ver En qué lugar Uno está De la morsa A ver si Es un lugar Que alguien Que es un win-win Los dos le sirve Negociar De ese lugar Porque si vamos A negociar Por mantener la venta Y perder plata Digo No lo hagan Para mantener la venta Y perder plata No No Jamás Lo dijimos En el programa anterior Jamás En este periodo Financiar pérdidas Pero empates Hay que ver Hay que ver Qué tipo de empate Si yo financio Un empate Está bien Si todos mis financiamientos Son empates Está mal Más allá de ser Seis meses Estos seis meses Porque la única forma Que podría llegar A hacerlo Es que cobra De contado Y venda plazo Está bien Como para jugar Con la plata Un poco Digas No Para que no me ahogue En la financiación En la financiación Del ciclo De mis costos fijos Qué pasa Si uno Empata O está 10% arriba Al punto de equilibrio Pero compra a 30 Y vende a 60 Necesita un mes De financiación Y el 10% Solo el 10% Del total De la venta Te falta financiar El otro 90 El otro 90 Qué hace Y dame un poco De descubierto Dame un poco De la tarjeta Y todo eso Lo estás pagando Lo estás pagando Con interés Que si vos Lo tenés calculado Claro Y es parte De sostener El negocio Está bien El problema Cuando no lo tenés Calculado Claro Cuando decís Bueno Cierra los ojos Pasa Pasa Pero eso Se acumula En 6 meses Es mucho En 6 meses Yo ya te voy a decir Leí mucho El fin de semana Yo creo que ya van a ser 9 meses Hasta marzo Del año que viene Estás hablando En realidad Es cierto Porque uno no piensa Enero, febrero Se mueren las cosas Marzo Recién comenzamos En abril Lo he leído A Roque Fernández El fin de semana Y eso que he estudiado Con Roque En el SEMA La verdad que Como uno decía Voy a hacer un poco De política Pero Cómo Massa Tira un plan De 12 medidas Y cómo lo va a financiar Es inviable financiarlo Cómo de la magia De encuadrarnos todos En el 1,3% Del déficit De fondo monetario Mágicamente La economía Y todos los actores Decisores De la economía Van a confiar Y van a gastar E invertir Cómo van a gastar Lo que no tienen Para gastar Cómo van a gastar Lo que no tienen Y lo tienen licuado Entonces Seamos coherentes ¿Cuánto pienso? Nueve meses A mí no me importan Las elecciones Yo no compito Con nada Mío Lo que me importa Son los emprendedores Lo que nos importa Es la gente Y los emprendedores Los que se levantan Todos los días Levantan la persiana Llámese persiana Prenden la computadora Para vender su software En China O llámese persiana En panadero Que se levanta A la mañana A las 5 Para tener el pan A las 6 Listo Para poder despacharlo Y tiene 3 horas Para poder venderlo Porque si no Hasta la tarde No tiene más tiempo O sea que Este es el punto En donde Es momento De revisar Y no es momento De enojarse Con lo que uno hace mal Y se da un poco De contra Con el punto Que vamos a hablar hoy Que es un tema Completamente distinto Pero Y también lo vamos a referenciar Al momento de hoy Pero es necesario Saber En qué lugar Uno está parado Negar En donde uno Este parado En negar La verdadera realidad Aunque sea terrible Se sabe que yo lo sé Lo tengo en esto Acá lo sé Esta es la verdad Voy a salir de esta manera Negarlo Y no tener una salida Es el comienzo Del fin No importa Si un mes Tuviste que trabajar La perdida Bueno Porque vos ya sabés Que ese mes Fue necesario ¿Qué es lo que está pasando? Muchas empresas Muchos emprendedores Trabajan Sobre el punto de equilibrio Muy por arriba En este momento ¿Por qué? Porque la vista cayó Y por otra cosa El punto de equilibrio subió Claro Porque los costos Los costos subieron Los costos directos Y los costos indirectos Entonces Es momento De empezar A revisar Y hacer los números Hacer números finitos Bueno Esa es parte De Todo lo que le preguntamos a Fer También para tener un poco De conciencia Y De la lógica Que se va a manejar Durante estos meses No decimos de recesión ¿No? Porque algo de ventas hay Pero Que está difícil Está difícil Vamos a un Pequeño corte ¿Sí? ¿Le parece? Y volvemos Línea abierta Para emprendedores ¿Sos un emprendedor libre? ¿Te gustan los desafíos Y tenés alguna inquietud? En Pasión Emprendedora Respondemos a tus preguntas Y consultas Estás escuchando Pasión Emprendedora Junto a Fernando Origián Y Leo Mou ¡Sos un emprendedor! Anyone who ever held you Would tell you the way I'm feeling Anyone who ever wanted you Would try to tell you what I feel inside The only thing I ever wanted Was the feeling that you ain't faking The only one you ever thought about Wait a minute Can't you see That I That I That I That I Will fall from the stars Stained into your arms That I I I feel you I hope you comprehend For the man who tried to hurt you He's explaining the way I'm feeling For all the jealousy I caused you This takes the reason why I'm trying to hide As for all the things you taught me As for all the things you taught me Sends my future into clearer dimensions You'll never know how much you hurt me Stay a minute Can't you see That I Want to fall from the stars Straight into your arms As for all the things you taught me I feel you I hope you comprehend Pasión Emprendedora Emprendedora Too many hearts are broken A lover's promise never came with a maybe So many words are left unspoken The silent voices are driving me crazy After all the pain you caused me Making love could never be your intention You never know how much you hurt me Stay a minute Can't you see That I Want to fall from the stars Straight into your arms Seguimos en Pasión Emprendedora ¿Por qué Fer ha elegido el tema del día de hoy? Bueno Bueno Eh El tema de la editorial Es Emprendiendo en la estrella Y este tema se llama Estrella Stars The Simple Red Todo el mundo lo conoce Porque estuvo en la radio mucho tiempo De los ochenta y los noventa Eh Es para no caerse de la estrella ¿No? Dice I want to fall from the stars Eh ¿Y por qué? Porque es un mensaje fuerte De Si uno decide invertir en una estrella No puede bajarse hasta el final Y ese es un verdadero emprendedor Es que en el Hasta el final Ve la opción Como para buscar La vuelta a la estrella que eligió Y lo voy a dividir en esta En este clásico Clásico modelo Que todos te referenciamos Con respecto a los productos Eh Del El famoso Boston Consulting Group Que tenía cuatro Que era La incógnita O algo que podría ser Una investigación La estrella Algo que iba a ser Un producto Estrellado De futuro De que va a generar Mucho flujo De dividendos El futuro La compañía La innovación La vaca lechera Que es la que genera Caja todos los días Hace vivir a la empresa Y el perro Cuando la vaca Se convierte en perro Y no sepa nada Este Básicamente Eso Frente a eso ¿Qué pasa cuando alguien Como La emprendedora Que íbamos a tener Después elegimos otra Porque la emprendedora Que íbamos a tener Hoy Está en China Y no No Y vamos a dedicar Ella va a venir al programa Entonces decidimos tener Otras emprendedoras Muy jóvenes Eh De Tandil Eh Ahora veremos el caso Que invierten en una estrella Pero sin tener Vaca lechera ¿Qué significa? Cuando uno rompe una vaca Para invertir en la estrella Es porque está muy confiado O muy loco O no tiene otro camino Porque la vaca En algún momento Se la van a sacar Me ha tocado Con empresas que El día que desaparezca la vaca Desaparece de golpe No es que desaparece De a poquito dejó de dar leche Desapareció Muchos vivimos pensando Que esa vaca La vamos a ordeñar Toda la vida Pocos somos conscientes Que si no invertimos En incógnitas O en futuras estrellas Y en un día Pegamos el salto No Nos vamos a olvidar de la vaca Y vamos a pensar En la futura estrella ¿Qué es la estrella? La estrella es una esperanza Es Algo por descubrir Y generar Es un Bien preciado Un servicio Preciado Del emprendedor Algo que el emprendedor Descubrió Pero que todavía No está a punto de mercado Que todavía le falta Un golpe de horno Que todavía Hay que ajustar el prototipo Que todavía Hay que hacer una fase De testing Que todavía No lo puedo poner arriba En el mostrador Por más que un cliente Venga y me diga Me gusta ese pullover De ese color No, 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 espera Que lo estoy probando Porque no sé Si la próxima partida Va a salir del mismo color Que en este lo pruebe Y me decís ¿Cómo opinás? Me gusta esta torta Mira, esta torta Todavía no te la puedo vender Porque mañana Voy a hacer una igual Y no sé si me sale igual La estrella Significa La esperanza De una empresa Es seguir Sostenimiento O su sostenimiento O su sustento En el tiempo Dejar la vaca Significa Soltar Antes que nos hagan soltar A nosotros ¿Por qué a veces Es necesario esto? Porque nos enfrenta A la realidad De decir Esto No lo voy a hacer más Y voy a dedicarme Enteramente a esto Porque sé que es mi futuro ¿Y por qué? Lo digo de esa manera Porque muchas veces No somos ni chicha Limonada Como decía Juan el Chichero En Venezuela Hay una cadena 120 chicherías Juan el Chichero Por franquicia Por franquicia La cadena Cuando vos tenés que Vender chicha Vendés chicha Y cuando tenés que vender Limonada Vendés limonada No seas ni una cosa Ni la otra Porque al final no son nada O sea que si vos en algún momento Sentís que tenés que hacer La inversión En la estrella Hacela fuertemente Y terminá con la vaca O que alguien se ocupe de la vaca O vendela O que alguien la gerencie Dedicá tu esfuerzo Y tu gerenciamiento A la estrella ¿Por qué? Porque en estos tiempos De crisis Lo más Posible Es que nos quedemos Abrazados a la vaca Aunque sea para morir con ella Y bueno Si pasos Bien La pregunta Es ¿Podemos? Podemos Sostenernos En la estrella Hasta que salga ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces La estrella es una fantasía Y no es una realidad Entonces Mantenemos esa fantasía Como Este Como producto de laboratorio Y con una cuestión De iluminación interior De que mañana Tengo esto debajo Del mostrador Y lo puedo sacar arriba Pero es más una amenaza Para mí Que para mis clientes ¿Por qué? Porque no lo empecé a probar Porque no vi los errores Que tengo Más allá que sé Que tengo errores Y a veces no los quiero observar La única forma De tirar el lado Como dicen los americanos Rolling the dice Es Trabajar fuertemente Y dedicarse a la estrella Hasta que uno Nazca o muera con ella Le garantizo que La mayoría A veces hay Como una reconversión De esa estrella El punto crucial Es cómo lo voy a financiar Cómo me voy a financiar La estrella Cómo me voy a financiar A mí mismo Cómo voy a financiar A mis emprendedores Y cómo voy a financiar Hasta el día Que la estrella Empieza a dar leche O sea se convierte O sea se convierte De leche De una estrella ¿Está? En una constelación ¿Está? No quiero decir La vía láctea Para no referenciarlo A la vaca Pero es una vía láctea A partir de ese momento La estrella Empieza a generar Dividendos Entonces Es más fácil El emprendimiento Es más confiable Y yo soy más confiable ¿Hay empresas Que puedan subsistir Sin mirar estrellas? No No hay En el mundo de hoy Menos aún Porque hay alguien En algún lugar En algún momento Que hace lo mismo que vos Que está fabricando su estrellita En sus tiempos libres En el viaje al micro En el viaje al laburo En porque se le ocurrió una cosa En porque quiso desarrollar otra El emprendedor Que invierte en estrellas Es el verdadero emprendedor El emprendedor El emprendedor Que invierte en vacas Es un emprendedor Que sólo recibió una herencia Sólo se dedica a Ordenar lo que ha recibido ¿Qué es lo que pasa? El riesgo Siempre volvemos al mismo punto La distracción Y lo más importante Si yo voy a cruzar los Andes ¿Cuál va a ser mi equipo? Para hacerlo ¿Cuál va a ser el verdadero equipo y staff que me va a acompañar? A los Andes no se cruza a caballo Se cruza en mula Y la estrella se llega en mula No se llega a caballo Es un trabajo de todos los días Y eso hay que financiarlo E implica riesgos Por eso es clave Entender los recursos propios y ajenos Y acá voy a hacer un paréntesis La mayoría de los emprendedores no entiende Hoy que en este mundo interconectado Lo más importante son las alianzas Lo más importante es saber a quién conoces Y no lo que haces Es ir, charlar y vincularse La gran mayoría piensa, agarra, se siente y mantiene el emprendimiento Como si fuera un hijo que nadie quiere ver Es clave los canales Sentarse y hablar con el canal Con el canal No importa si el canal es Se llama Spotify Se llama Netflix Se llame Carrefour Se llame El Chino de la Esquina Se llame Día Se llame el lavadero de auto que me vende el producto para lustrar las gomas No importa quién es el canal Vayan y hablen con los canales ¿Por qué digo esto? Porque el canal tiene el vínculo directo con el cliente Y ahí está la llave para descubrir El secreto de una nueva estrella Yo conozco una empresa, voy a dar un ejemplo, no voy a decir el nombre Una empresa que vendía lubricantes para motos Lubricantes Hoy es la importadora número uno de cascos y accesorios de moto ¿Por qué? Habló con sus clientes y sus canales Se dio cuenta que había un vacío en el mercado con todas las motos que hay De cascos, guantes, gorras, camperas Porque no había producción nacional El canal lo tenía porque ya vendía lubricantes Claro, tal cual Diseñó una marca propia Y hoy la empresa de vender lubricantes Un producto commodity Los lubricantes son commodity Lo hace móvil, lo hace motul, lo hace todo lo que nosotros conocemos Y al resto son distribuidores que solo le marcan un margen Que es el margen de la milla Media milla, dos millas, tres millas, te caer con margen No hay valor agregado Ahora, cuando empieza a haber un potencial de algo Lo puedo importar de China, lo puedo hacer en Pergamino Lo puedo ensamblar en Berazategui Ya empieza una empresa nueva, un emprendimiento nuevo ¿Cómo lo descubrió? Sentándose con el canal, no sentándose adentro de su oficina Y esto les pido que hagan con sus clientes Hagan alianzas Es momento de trabajar en forma conjunta Es momento de abrir el negocio De decirles, yo necesito vender esto para poder subsistir Y les digo, volvemos al punto que hablamos con Leo Vender esto para poder subsistir No significa, necesito vender esto para comer No lo hagan, porque eso va a llegar Necesito esto para poder sostener mi emprendimiento Con una rentabilidad aceptable Y sean ásperos con la estructura ¿Qué significa? Si tienen que achicar estructura Es mejor achicar estructura que destruir la empresa Me está costando ahora ver emprendimientos Muy exitosos de mucho tiempo Que tienen que tomar decisiones severas Entre ellas, ajustar Lamentablemente Pero es mejor Que en vez de que pierda el trabajo 20 Pierda el trabajo 5 Lo digo de esta manera Es lamentable, pero si no pierda el trabajo 20 Y lo he visto en compañías Que con tal vez yo tener la estructura Terminaron perdiendo o vendiendo o liquidando la empresa Este es el momento difícil Es un momento duro, difícil Difícil sentarse frente a alguien Para decir lo que está pasando Por último Saber medir bien los riesgos De invertir en la estrella Ser tiempistas En la estrella hay que ser tiempistas Hay que medir bien los tiempos Saber que si esto no va a ser en 6 meses Ponerle el valor real Son 9 meses ¿Cuánto me cuesta? Tener la caja adecuada Entender que la caja es clave Cuando lo invierte en la estrella Propia de tercera, ajeno, prestada Sublimada, como la quieran Saber cómo se genera la primer caja O sea, cuándo la primera estrella Me la van a pagar Saber testear el producto rápido Significa, ah, este capuchón no me gustó A ver por qué, y porque no cierra bien Entonces, enfoquémonos en lo que cierra bien Y haga bien el capuchón Y hablemos con el cliente Y finalmente Saber en dónde está el negocio de esa estrella Si el negocio está en venderla Si el negocio está en licenciarla Si el negocio está en fabricarla En dónde yo tengo el negocio Y qué es de esa estrella Lo que yo hago mejor Así terminamos la editorial de hoy, Leo Perfecto, vamos a un pequeño aparte Y a la vuelta seguimos con más pasión emprendedora U Plus Group U Plus Group Inversiones Inmobiliarias Es un holding de inversiones Que aglutina empresas de desarrollo Management, bienes raíces, hotelería, gastronomía y home deco Generando nuevos y rentables negocios Oficinas en Miami, Atlanta, Orlando y Detroit www.uplusgroup.com Info arroba uplusgroup.com Teléfono en Buenos Aires 5258-7272 U Plus Group Inversiones garantizadas Centro de Innovación y Creación de Empresas Centro de Innovación y Creación de Empresas De la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires Fibra, Obras y Servicios SRL Somos una empresa constructora dedicada a brindar servicios de mantenimiento edilicio Ejecución de obras eléctricas y civiles de distinta naturaleza, envergadura y complejidad Atendemos al sector corporativo y público en toda la región www.fibracons.com.ar Info arroba fibracons.com.ar 4373-1995 4372-0041 Electricidad Arev SRL Casa Central, Viamonte 1346 Teléfono 4371-0210 Sucursal, Avenida Pueyrredón 1130 Teléfono 4961-9777 www.electricidadarev.com.ar Yo elijo Dufour, dice Luciano Castro Underwear, boxers y slips en sus nuevos colores y diseños Y los clásicos colores siempre vigentes Dufour, medias, boxer, boxers largos, pijamas y camisetas Una marca para grandes y chicos Instagram, arroba Cocot Dufour Facebook, Cocot & Dufour www.cocot.com.ar Inicias tu negocio Aplicas tu talento Sos creativo e innovador Este es tu lugar Pasión Emprendedora Pasión Emprendedora Pasión Emprendedora Aquí estamos, llegamos en Conexión Abierta Pasión Emprendedora Señoras y Señores 10.38 de la mañana 10 grados 6 La sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires y alrededores Bueno Fer, ya estamos comunicados con las emprendedoras del día de hoy Ellas son Estamos comunicados, estamos comunicados Ellas son Sofía Garaguzo y Rocío Garaguzo, es así, están las dos Aló, bienvenidas Hola ¿Cómo andan? Hola Sofía, ¿cómo estás? Muy bien Acá Leo y Fernando ¿Cómo te va Sofía? Muy bien, muy bien Gracias por comunicarse con nosotras Una alegría tenerte y tener... ¿Estás con Rocío también? No, no, Rocío no está Rocío no está Bueno, una alegría tenerte y tenerlas en el programa Y que nos puedan contar de su emprendimiento Es un emprendimiento que a nosotros desde el CICE nos gusta mucho Y bueno, es el momento de difundirlo Y bueno, acá tenemos Leo Particular y especial, digo yo Vos hoy hablaste de las estrellas y hablaste de esto de la vaca lechera De elegir una estrella y creo que ellas la han elegido, ¿no? Porque es un nicho particular y dentro de este nicho particular Ellas tienen algo muy puntual ¿Lo querés contar Sofía? Sí, les cuento Nuestro emprendimiento se llama Abunque Maltas Inclusivas Estamos creando una maltería especializada en granos sin gluten Es la primera de este tipo en el país La idea es poder generar insumos para la industria cervecera sin TAC Y también para la industria cervecera tradicional Que permita diferenciar los productos y generar cervezas de mejor calidad A ver, explícanos un poco por qué se fijaron en este nicho y así cuánto están La idea surgió el año pasado, mi hermana es celíaca Y surgió el proyecto de empezar a hacer cerveza apta para celíacos Cuando nos pusimos a diseñar la primera receta con Nicolás Utarelli, que es un amigo cervecero Nos dimos cuenta que no había insumos de calidad que nos permitan generar una receta Que compita en sabor con la cerveza tradicional de cebada Y que era un poco nuestro desafío O sea, queremos hacer una cerveza apta para celíacos pero que sea rica Y que cualquier persona esté dispuesta a tomarla Y bueno, en ese momento identificamos que no había insumos O sea, no hay una variedad de maltas de distintos granos en gluten O sea, uno de los ingredientes principales para la elaboración de cerveza es la malta Y la malta en general se utiliza malta de cebado, de trigo, que son granos que tienen gluten Para poder producir cerveza sin taca hay que utilizar granos, otro tipo de variedades de granos Que se pueden maltear, o sea, que se pueden generar el mismo producto Pero que a nivel nacional no se produce, o sea, solo se produce malta de sorgo Pero se puede maltear mijo, arroz, trigo, sarraceno, maíz, quinoa, maranto, alpiste Hay un montón de otras variedades de granos que se pueden maltear Que permiten desarrollar cervezas también Y todas estas bajo, sin gluten, o sea, la característica general va a ser esta A ver, y vos decís, hay diferentes semillas de estas, me imagino que los gustos también varían y cambian Sí, sí, incluso a nivel internacional hay una amplia variedad de cervezas sin gluten hechas No solo a base de sorgo, sino a base de un montón de granos Y como hoy a nivel nacional no se producen estos insumos Es bastante limitada la oferta de cervezas sin gluten que se produce a nivel nacional La pregunta es, ¿ustedes hicieron algún testeo? Hicieron la primer salida de producto para ver cómo da con el sabor final Pudieron hablar con clientes para entender si el producto es aceptable El producto final es aceptable, tiene buen gusto, etc. Hicieron ese camino de testing y prueba piloto Sí, el recorrido con nuestra idea original de hacer cervezas siguió Y hoy en día estamos produciendo cervezas adaptadas para celíacos Y haciendo testeos con todo este tipo de maltas Incluso tenemos testimonios de cervezas de otros granos, de quilo Que se produce en Chile, de mijo también Así que es un producto que tiene un sabor distinto Pero que también en un mercado de consumo de cerveza Que cada vez está más diversificado Donde los productores buscan generar sabores distintos en sus productos Nosotros creemos que estamos convencidos de que es una posibilidad O sea, generar sabores distintos, ricos A través de la incorporación de granos diferentes ¿Y ahora en qué proceso están? Y ahora... Bueno, este año fuimos beneficiarias del financiamiento del fondo semilla Y lo invertimos en el desarrollo de los equipos Así que nosotras hasta ahora venimos malteando en pequeña escala En el laboratorio de nuestra familia La idea es ya a fin de año poder empezar a producir en mayor escala Para abastecer otro mercado, básicamente ¿Cuáles serían... Ya contactaron clientes que van a comprar el producto? ¿Ya tienen el precio más o menos estudiado? ¿Cuál va a ser el canal de distribución? ¿Cómo lo van a hacer? Ellos ya lo tienen organizado ¿Y cuándo estarían dispuestas a... ¿En qué estadio está el emprendimiento al día de hoy? Y... La idea a nivel de la estrategia de precios O sea, hoy de toda esta variedad de maltas que les nombro Solo se produce malta base de sorbo Hay dos tipos de malta que se utilizan en la evaluación de cerveza Malta base y malta especial Malta base de sorbo existe en el mercado La idea es competir a nivel precio con el único productor nacional Y con todo el resto de las maltas que son especialidades La idea es tener un precio diferencial por cada tipo de grano incluso O sea, porque vos por cada tipo de grano podés hacer una amplia variedad de maltas especiales En función del proceso, o sea, como las tostadas, como las caramelizadas, etc. Y... A nivel del emprendimiento No, no... Nuestro... Nuestras proyecciones son los primeros meses del... Del año que viene ya poder estar ofreciendo el producto A escala... Al principio regional Pero con miras a que sea un producto comercializado a nivel nacional O incluso internacional No hay malterías de este tipo en la región incluso Y ya contactaron con clientes como para que... Como para hacer... Digamos, bueno, vas a ser mi cliente, vamos a testearte Sí... Bueno, ya tuvimos algunas consultas por redes sociales, más que nada De productores de cerveza Sintac Que están interesados en probar los productos Y también hicimos una encuesta a productores de cerveza tradicional O sea, que utilizan malta de cebada Y la aceptación, o sea, es muy positiva O sea, la incorporación de maltas especiales diferentes En las recetas para lograr otros sabores Así que... Hay... Como buenas proyecciones Y la pregunta de... ¿Hoy de qué viven? ¿Viven del emprendimiento o todavía no? ¿Cuándo van a vivir del emprendimiento? No, todavía no En el momento en que empecemos a trabajar en otra escala O sea, es probable que le tengamos que dedicar más tiempo Y como se... Ustedes son hermanas, ¿correcto? Sí ¿Y cómo se dividen las tareas en el emprendimiento? ¿Quién se ocupa de qué? Bueno, mi hermana es licenciada en Biotecnología Y tiene mucha experiencia en... Todo lo que es ensayos, proveelatorios, experimentos Así que es un poco la que está a cargo del desarrollo de los protocolos Y es la que se va a hacer cargo también de la producción Cuando hagamos el salto de escala Y yo estudié en Dirección de Negocios Tengo una formación más comercial Así que la idea es que pueda hacer foco en la gestión Y en la comercialización del producto Bien, y ustedes estiman que para... Que con el fondo semilla Y con la... Con esta inyección de préstamo de tasa cero Que les dio el gobierno Para poder llegar a... A estar produciendo... Para poder vivir del emprendimiento a partir de marzo Sí, eh... Lo cierto es que... El... Los fondos... Prácticamente... Ya los invertimos Y que necesitamos otra inyección de capital Que... Estamos ahora... Bueno, participamos de varios proyectos De varios concursos de proyectos Con... Con la idea de acceder a otros tipos de financiamiento Y... Sí, la idea es que el año que viene Podamos vivir del proyecto Incluso... Eh... Creemos que... Que si logramos... Certificar las maltas como alimentos libres de gluten Y hacer una buena campaña de comercialización Podríamos incluso... Cambiar de escala O sea... Es un proyecto que tiene una gran escalabilidad Pregunta... ¿Qué tipo de capital? Y... Y... ¿De qué manera lo están buscando? Y... Bueno... Participamos de... Hay varios concursos de proyectos a nivel nacional El... Uno es Naves que participamos Otro es Innovar Hay uno a nivel local que se llama Jump Y... La idea es... Ver si podemos conseguir... Financiamiento a través de... De... Participar de... Incluso... Todas esas instancias... Eh... A nivel... Eh... Profesionales... Nos han ayudado un montón con el proyecto... Porque... Es un... Un... Un verdadero desafío... Eh... Compartir una idea... Darle forma... Ponerle números... Eh... Compartirla en un entorno... Rodeada de emprendedores que... Que tienen experiencia de... En ámbitos distintos... Es... Es... Algo súper enriquecedor... Así que... Por un lado apuntamos a eso... Y... Por otro lado... La idea también es financiarlo un poco con capital propio... Estás pensando en un capital de... En algún capital... Eh... De inversores... Como para que te ayuden a apalancar el proyecto... A dinamizarlo... Porque en realidad... El emprendimiento tiene... Tiene... Un potencial... Eh... De expansión... Desde el punto de vista del consumo y la distribución... Muy interesante... Y... Es... Va a ser de capital intensivo... O sea... Una cosa es el armado del prototipo... Eh... Ponerlo en... En la primera escala... El desarrollo y todo... Claro... Pero después tenés... Después requiere... La logística también, ¿no? Que esto... A ver... Si ellos son un mercado muy... Muy particular... También... Que todo el mundo les consume a ustedes... A ver... Si esto... Puede ser un boom... Y después cómo... Cómo comienzan con eso, ¿no? Sí... Nosotros vemos que el proyecto tiene como dos grandes etapas... La primera... Es la que estamos encarando ahora... Este primer salto de escala... Que la idea es financiarlo... Ya te digo... Con todas estas... Alternativas... En las que estamos participando... Y capital propio... Probablemente para dar el otro salto de escala... Que planeamos sean... Dos o tres años... También tiene que ver con amortizar la primera inversión... Eh... Probablemente ahí sí necesitemos otro tipo de financiamiento... O sea... Es imposible hacer ese salto de escala... Seguro... Seguro... Eh... Dejarlo en un estado en que... Si no recibe capital no sigue funcionando... Sino que tiene que permitirle la fluidez... Eh... Para que... Para que pueda escalar... A una altura... Que... 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 Que el emprendimiento por si mismo sea apetecible... No? Eh... Desde el punto de vista para ustedes... Para no quedarse a medio camino... Y desde el punto de vista de cualquier... Inversor... Porque... Con subsidios... O tasa subsidiada... O... O fondo del estado tiene un límite... Sí... Y después de eso... Necesita otra dinámica... Eh... Está bueno que lo estén viendo... Está bueno que lo estén viendo... Y lo estén incorporando... La pregunta es, ¿cómo surge esto? ¿Cómo se les ocurrió? Venimos de una familia con una trayectoria emprendedora muy fuerte. Volvimos de vivir en el exterior un par de años y teníamos ganas de emprender. Surgió la idea de la cerveza y eso terminó generando esta idea. Obunque significa en todas partes, es una palabra en italiano y un poco es el espíritu del proyecto, ¿no? Lograr que haya insumos de calidad para generar un producto y que esté disponible en todas partes. O sea, hoy el celíaco o cualquier persona, independientemente de la enfermedad o del diagnóstico, cualquier persona que opta por hacer una dieta con otros parámetros, ¿no? Mucho más saludable, no tiene acceso a productos de calidad que se comparen en términos de cerveza con la cerveza tradicional. Así que un poco es eso. También es un proyecto que tiene una raíz muy fuerte en la inclusión y el objetivo es ese, poder generar un producto que haga que el celíaco o el que elige tomar un alimento con menos gluten, no sea un consumidor cautivo de los productos que hay con los insumos que hay. O sea, es un poco romper con eso. La verdad que conceptualmente, desde el punto de vista de lo que quieren mostrar y lo que quieren impulsar y desarrollar en toda su línea, en toda su trayectoria, es muy rico y la felicitamos. La verdad que está muy bueno, más allá que yo estoy bastante más cerca del emprendimiento que Leo. No, no, pero fue muy interesante, es interesante. Y es para felicitarlas y que sigan en este camino de hacer de Obunco un producto y un concepto único. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Sofía, muchas gracias. Sofía Garaguzo de Obunco, Maltas, inclusive fue la charla del día de hoy y la estrella que nos planteó Fernando Origian. Bueno, Fer, nos vemos nosotros dos en un par de horas, pero con nuestros oyentes la semana que viene. La semana que viene, que es tornudo al final. Mámica, bueno, sería una cice, no es radial, pero es del ser humano que vamos a hacer. Que tengan una hermosa semana y a pelearla, que para eso estamos. Auspiciaron este programa. U Plus Group, inversiones inmobiliarias. Es un holding de inversiones que aglutina empresas de desarrollo, management, bienes raíces, hotelería, gastronomía y home deco, generando nuevos y rentables negocios. Oficinas en Miami, Atlanta, Orlando y Detroit, www.uplusgroup.com, info arroba uplusgroup.com, teléfono en Buenos Aires, 5258-7272. U Plus Group, inversiones garantizadas. Centro de Innovación y Creación de Empresas de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Fibra, obras y servicios SRL. Somos una empresa constructora dedicada a brindar servicios de mantenimiento edilicio, ejecución de obras eléctricas y civiles de distinta naturaleza, envergadura y complejidad. Atendemos al sector corporativo y público en toda la región. www.fibracons.com.ar Info arroba fibracons.com.ar 4373-1995 4372-0041 Electricidad Arev SRL Casa Central, Diamante 1346 Teléfono 4371-0210 Sucursal, Avenida Pueyrredón 1130 Teléfono 4961-9777 www.electricidadarev.com.ar Yo elijo Dufour, dice Luciano Castro Underwear, boxers y slips en sus nuevos colores y diseños y los clásicos colores siempre vigentes Dufour, medias, boxer, boxers largos, pijamas y camisetas Una marca para grandes y chicos Instagram, arroba Cocot Dufour Facebook, Cocot and Dufour